Bueno, la verdad que sí, muchísimo trabajo ahora con Plataforma Huacurari. Nosotros seguimos trabajando en la formación y el acompañamiento a los docentes, avanzando un paso más en esto de la implementación del programa y la implementación de estos modelos pedagógicos disruptivos nuevos, como lo es el aula invertida o el aprendizaje invertido. Tratamos de avanzar ya en lo que implica el espacio grupal de aprendizaje, que es el encuentro del estudiante y el profesor, trabajando en metodologías activas del aprendizaje. Ese es nuestro foco durante este año. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo es el trabajo y la capacitación? ¿Cómo se desarrollan por semana? ¿Van al interior? ¿Vienen acá? ¿Cómo es? Bueno, nosotros trabajamos invitando a los colegas docentes a que se quieran sumar e invitando a las instituciones. Durante el año 2016 y 2017, nosotros trabajamos puntualmente en la educación secundaria técnica. Pero ya a partir del 2018 y durante este año, abrimos a todo el sistema educativo que quiera sumarse a la propuesta. Así que nosotros vamos recorriendo las escuelas, recibiendo los pedidos de las instituciones que se quieren sumar y vamos trabajando con ellas. Recorremos el interior, vamos a donde nos inviten, estamos. ¿Es para instituciones públicas, privadas, los docentes de cualquier institución? Son para todos los docentes de instituciones públicas y privadas de la provincia que tengan ganas de innovar, que tengan ganas de trabajar en modelos disruptivos, en metodologías activas del aprendizaje. Nosotros estamos para acompañar ese proceso. ¿Se suman los docentes? ¿Cómo están viendo en estos últimos años? Se suman muchísimo y cada vez más interesados en cambiar, en modificar en realidad sus prácticas pedagógicas, teniendo en cuenta los avances del siglo XXI y toda esta irrupción de la tecnología en toda la sociedad, ¿no es cierto? Ya no solo en las aulas, sino en la sociedad entera. ¿Tienen registro por ahí mensualmente, digamos, a cuántos docentes abarcan? Es bastante difícil un registro puntual de la cantidad de colegas a los que estamos llegando porque llegamos desde diferentes acciones. Nosotros han transitado más o menos 1.635 colegas el año pasado en diferentes acciones, incluyendo el congreso de Flip Learning que se hizo en Iguazú. Y este año, por ejemplo, estamos trabajando también en un postítulo docente de metodologías innovadoras con TIC que nosotras, las personas que estamos en el espacio de formación y acompañamiento al docente de Plataforma Guacurari, escribimos y que el INET, a través del programa Enfoco, tomó la propuesta. Así que estamos llegando a todo el país con ese postítulo. ¿Cómo es el trabajo, digamos, de la plataforma? Porque por ahí uno escucha y dice, bueno, ¿qué es una plataforma? ¿Qué es lo que ustedes le proveen al docente a través de esta plataforma? Bueno, nosotros cuando hablamos de Plataforma Guacurari en sí, es un entorno virtual de aprendizaje que está en un sitio en la web donde el docente puede acceder y trabajar ahí con sus estudiantes subiéndole material de trabajo. Puntualmente, el espacio de Plataforma Guacurari es un espacio, no es educación a distancia, es un espacio de acompañamiento a la presencialidad. Eso es muy importante destacar porque por ahí el miedo de los colegas es, ¿y yo qué hago después si ya va a estar todo en la web? Y en realidad es justamente para que el docente pueda trabajar más y mejor en el aula que nosotros ponemos a disposición ese sitio en la web para que él pueda subir los materiales y que cuando el estudiante venga al aula ya sepa de qué va a hacer y con qué va a trabajar el docente. Súper práctico. Súper práctico y además uno de los focos y de los puntales más importantes que tiene este modelo de aprendizaje invertido es la ganancia del tiempo real en el aula. Si antes un docente tenía más o menos 20 o 25 minutos en la explicación de un tema, de un contenido nuevo, ese contenido es el que sale afuera en formato digital y que está colgado en Plataforma Guacurari. Entonces cuando el docente viene a clase, trabaja directamente con ese saber y con ese contenido, de modo que esos 20 minutos los gana en trabajo real.